Un tributo perenne a las víctimas de la esclavitud corona el paisaje cultural de El Cobre, declarado Monumento Nacional desde 2013. El Cimarrón, del escultor santiaguero Alberto Lescai, contempla desde lo alto de la Loma de los Chibos la reverencia de sus descendientes. No hay nada más cercano al sentimiento del ser humano que el sentimiento de Cimarrón, porque es el sentimiento de ser libre. El ser humano no nació para ser atado, para ser esclavizado. Por lo tanto es un símbolo universal, no es de los negros, no es de los chinos, no es de los blancos, es un símbolo humano universal. El Caribe de hoy recuerda con ofrendas y rituales, héroes negros y sus rebeliones contra los crueles maltratos de la esclavitud. Esta fiesta en el sitio que siglos atrás fuera escenario natural de palenques y cimarrones, es tributo a la madre África y a la libertad. Los tambores tocan desde el Caribe, por el respeto a la diversidad cultural y a la dignidad humana. En Santiago de Cuba, Carina Sotomayor y Diuber Faría Saucar, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.